Para tratar este tema está con nosotros Luis Fernando Álvarez de Gascón, director general de GMV, que es el ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y exécutivo MBA por el Instituto de Empresa y PDG por el IES. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te queda la tarea de cerrar un poco antes de la discusión, pero yo creo que es relevante en el sentido de que es una de las preguntas que todo el mundo se hace, ¿no? ¿Cómo es de importante para mí y cómo debe serlo este cliente digital? Bueno, pues muchas gracias, por supuesto, muchas gracias a la organización. Bueno, pues sí voy a intentar dar algunos puntos de vista complementarios. No hace ni 10 años que la revista Time elegía al internauta como el personaje del año, aquella famosa figura del You, ¿no? En aquello se reconocía que el usuario había tomado las riendas en cuanto a la aportación de contenidos en fenómenos como la famosa web.cero, los fenómenos colaborativos como la Wikipedia. Claro, estamos hablando de un tiempo en el que la gente todavía hablaba por teléfono, no hace ni 10 años, no existían los smartphones. Evidentemente, con el entorno tecnológico actual habría razones para renovar esa declaración del ciudadano, del cliente, si se quiere, como el personaje del año. Yo quería defender la idea de que este cliente, este ciudadano, debe ser el motor del cambio, no ya de nuestra interacción de negocio con él, sino realmente de un cambio global en las organizaciones, un cambio global en el modelo de negocio y para. Para ello, iba a poner encima de la mesa algo que es de salida, al menos en nuestro país, es un no negocio, que realmente es un servicio público, como es el caso de la salud, ¿no? Es lo que puede mover a este tipo de organizaciones a cambiar para mantener, dar servicio a los clientes. Pensemos cuál es el modelo tradicional de salud, del que, viendo un poco la demografía, ya lo hemos conocido todos. Ha sido un modelo en el cual, realmente, el centro del sistema ha estado en gran medida situado en el personal médico. El médico era el hombre sabio, que, digamos, poseedor único del conocimiento, que trataba a sus clientes, digamos, a sus pacientes, en un acto único, muy centrado en una ventana temporal, una ventana espacial, que era la consulta, y aplicaba una serie de remedios que, sí, tenía una base científica, lógicamente, pero basada más bien en, digamos, el individuo medio, en cosas que, para la mayor parte de la gente, funcionan, no para cada uno de los clientes que tiene delante. Bueno, las tecnologías de la información y las comunicaciones pueden cambiar todo esto. Desde luego, pueden conseguir, empezando por el final, que esas terapias se adapten a la persona que tiene delante, en combinación con otras áreas de conocimiento como la genómica, y no es el pastilla, digamos, para todos, sino ajustarse a un tratamiento más personalizado. Por supuesto, pueden ampliar la frontera de contacto con ese usuario, más allá de la consulta, a una determinada hora, y realmente podemos aspirar a una interacción continua, 7x24, con ese usuario de nuestro sistema. Podemos actuar de una manera preventiva, podemos hacer un seguimiento de los tratamientos, es decir, recogiendo una de las ideas que se ha planteado, no centrarnos, digamos, en el episodio de venta, por decirlo de una manera, sin hacer un seguimiento continuo. Pero es que además lo que está ocurriendo es que ese usuario que nos encontramos delante va a ser un usuario mucho mejor informado de su propia condición de salud personal, de lo que otras personas cercanas están contando, probablemente con problemáticas similares, le están contando sobre el tema. Es decir, realmente lo que está produciendo esta conexión, con esta creciente digitalización, es un mayor empoderamiento del paciente. Un empoderamiento que permitiría realmente colocarle en el centro del sistema. Pero si miramos a nuestro alrededor, creo que concluiríamos en que esto no es lo que está sucediendo y probablemente no a la velocidad que uno imagina que podrían estar sucediendo las cosas. Y lo digo, en un país en el que la prestación sanitaria compara bastante favorablemente con la mayor parte del resto del mundo. Desde luego, ¿cuáles son las barreras para que no se esté produciendo este cambio a la velocidad que queremos? Pues la excusa oficial normalmente son presupuestos, cosa que llevaría un poco más de tiempo discutir, pero creo que no es el tema. Desde luego no es la disponibilidad de tecnología. Creo que estamos hablando de un tema de otro calado, que es más bien la capacidad de conducir el cambio dentro de la organización. Es un tema más bien de visión, de largo y de alineamiento de todos los actores de ese ecosistema del sector sanitario. Y como este sector creo que ocurría, podemos poner ejemplos en otros ámbitos. Mientras tanto, ¿el ciudadano qué es lo que está haciendo? Bueno, pues está descargando de forma masiva unos 300 millones de descargos hubo un año pasado, aplicaciones sanitarias, se está sensorizando con los huevos. Estoy seguro que gran parte de los presentes en la sala tiene algún dispositivo que le permite seguir, bueno, pues sus pulsaciones, su consumo de calorías. En fin, está avanzando en una dirección de su autocudiado y de salud de una manera de espaldas al sistema. El sistema no le está dando esas herramientas. Claro, hablamos de, en este caso, un servicio que en principio, bueno, pues no tiene competencia. Esto puede cambiar. Esto puede cambiar. Los proveedores de esas 90.000 aplicaciones de salud que están colgadas en los actores no son los actores del sistema tradicional, pero creo que hay una ventana, por ejemplo, para los prestadores privados de salud, de luego para utilizar toda esta nueva realidad de digitalización en una oportunidad de competencia. Bueno, hemos hablado del entorno tecnológico que permite hacer todo esto, el cloud, el bit data, la movilidad, que tiene muchas bondades, pero yo quería poner encima de la mesa, pues una problemática evidente, y es la de la privacidad. La primera generación de Internet, si es que cabe denominar así, lo que me olvidan estos últimos, digamos, 20 años, ha visto cómo gran parte de los usuarios, la gran parte de los clientes, accedían a una cantidad ingente de servicios digitales gratuitos, hasta el punto de que pueden haber sido mal educados, en el sentido de esperar que esa es la manera normal de funcionar las cosas. Hablando de frases, hay una que dice que si estás consumiendo un bien digital y no estás pagando por él, el producto eres tú. Realmente, el usuario se convierte inmediatamente en el producto a través de la información que está aportando al sistema. Y esto puede que tenga todo el sentido. Yo creo que lo que afrontamos a futuro, todos los clientes, usuarios, ciudadanos, es un pacto, de alguna manera, con el resto del ecosistema digital, en el que aportamos una serie de informaciones personales y recibimos un valor que tiene que ser, digamos, comparable a eso que estamos apartando. Y he puesto encima de la mesa las virtudes de compartir, por ejemplo, información sanitaria que van a permitir el desarrollo de nuevos medicamentos, pero si pensamos en los sistemas de información en tiempo real de tráfico, pues se basan precisamente en esto, en que yo, de una manera idealmente transparente, estoy aportando mis datos para que, mediante la agregación de esa información, se devuelva un servicio. Creo que lo importante aquí es que todo esto se haga de una manera transparente y segura y probablemente no estamos en el punto donde nos gustaría estar. Está en revisión toda la normativa europea de protección de datos. Probablemente no sea el último estadio o el estadio final que esperamos ver en este ámbito. En todo caso, los clientes están preocupados por el tema. Están preocupados de una manera clara por las implicaciones que tiene su uso creciente de smartphones, por la problemática que está habiendo alrededor de la seguridad. Algunas estadísticas muestran que la mitad de los usuarios tienen dudas de que el valor que les aporte la internet de las cosas compense esa pérdida de privacidad. Y unas tres cuartas partes tienen dudas de que puedan tener en ese escenario hiperconectado un control efectivo de sus datos. Y lo peor es que creo que es una duda razonable. Vamos a un entorno en el que esa conectividad total va a permitir la vigilancia total. Y creo que además del valor añadido que, sin duda, nuestros clientes van a recibir a través de esa conexión e interacción con ellos, la industria tiene la responsabilidad de construir también un único sistema en el que a esos clientes les apetezca vivir. Al final, somos nosotros. Muchísimas gracias.